La vicepresidenta de la Asociación de Jueces de República Dominicana, Isis Muñiz, afirmó que estos escándalos de magistrados corruptos juegan a un descrédito peligroso de la justicia. Yo no estoy defendiendo a los jueces corruptos, que los hay, lo he dicho en reiteradas oportunidades, y no solamente están dentro del sistema, sino que muchas veces han sido beneficiados con promociones y ascensos irregulares, porque no obedecen al escalafón. Y el último caso lo tenemos en la provincia de Santo Domingo. Asimismo, consideró que el Consejo del Poder Judicial está cediendo a presiones del Ministerio Público. Muchas veces esto obedece al populismo, a la presión mediática, y no hay una voluntad real. No hay una voluntad real. Muñiz coincidió con el juez de la Instrucción Especial, Ramón Horacio González, en que los administradores de la justicia son investigados, pero no se dan a conocer los resultados de las indagatorias. Si hay alguna duda en la decisión del juez, debe ser investigado, y si se comprueba que ha cometido irregularidades, debe ser sancionado. Por el órgano competente. Ahora, hay que tener elementos de prueba. No es simplemente decir y acusar. Hay que tener elementos de prueba. Y el Consejo del Poder Judicial, su competencia es en materia disciplinaria. No puede juzgar hechos delictivos, si se los hubiese, en algún caso en particular. Mientras la Fundación Justicia y Transparencia ve con preocupación estos enfrentamientos entre los jueces y el Ministerio Público. Para nosotros es de gran preocupación, toda vez que esto fuera de tono, como se ha dado con epítetos incluso de uno y otro sector, pues le hace mucho daño a la imagen del Poder Judicial y más aún aleja la inversión extranjera. Trajano Vidal Potentini sugirió que en las modificaciones al Código Procesal Penal, se incluya un tribunal colegiado de ejecución de la pena con tres jueces para lograr el equilibrio. Estas declaraciones se producen a raíz del escándalo de que la jueza Katherine Rubio otorgara más de 50 permisos a condenados por los casos Paya, Figueroa, Agosto, Florian Félix y otros. Los mismos salen a relucir previo a que el próximo domingo se conmemora el Día del Poder Judicial. Siladis Aquino les informó.